¡Gracias! La comunicación se convierte en darse coba mutuamente. También tú he escuchado el programa. No, hay un detalle interesante que hay que repetir. Yo no puedo decir que crecí con este programa, pero me desarrollé oyendo a Julito, inclusive en mi vida militar. Pero hay un detalle. Aquí, a propósito de la invitación, aquí fue, en el primer programa que yo comencé a oír siendo teniente, el tema haitiano fue aquí. ¿Verdad? Mira qué bien. Entonces, eso tiene un valor real. Pero además, Julito tiene un valor agregado. Y es todo lo que ha visto pasar, todo el agua que ha visto pasar debajo del puente. Entonces, como yo digo, la historia para lo único que sirve, la historia, más allá de la formalidad. Es como referente. Hay una frase de Matanich, que a mí me encanta, que dice que el pasado me sirve en tanto que en víspera del presente mi alma lucha con el futuro. Ese es el papel de la historia. Como el de la inteligencia, y hablo de la inteligencia militar, es poder predecir cosas. La gente se cree que la inteligencia es información. No es información. No, es información, entonces, introducida en un proceso que es el que produce la inteligencia. Y la inteligencia no sirve de nada. ¿Predecir cosas o percepción? No, no. Predecir cosas. En base a esa información. Después que usted la pase por el ciclo de inteligencia, entonces poder predecir cosas. Y ese es el valor que tiene, naturalmente. Entiende esa inteligencia, no por lo que nosotros creemos que es la inteligencia aquí. Que nosotros regularmente en el ambiente lo que hacemos no solamente es, no es inteligencia, sino que es, la palabra es real, es bochinche. ¿Verdad? Sí, pero hay algunas cosas que usted comenzó y es que te lo dan los años o la experiencia. Pero también la búsqueda del conocimiento. Es decir, si José Miguel Soto fue ministro de la Fuerza Armada durante ocho años, perdón, cuatro años de Hipólito. Dos periodos que hasta la ley orgánica sugiere que se cambien cada dos años. Pero reunir en una sola persona la experiencia, la adaptación a la época, la adaptación a los tiempos, el conocimiento histórico, conocer no al militar solamente, sino a la sociedad en que se vive. Y reunir una serie de condiciones que sin ser, que te digo, coba mutua, lo coloque en una situación excepcional. ¿Por qué? Porque si es de historia, tomó su tiempo y se preparó y conoce la historia de República Dominicana. Y no solamente la conoce, sino que ha aportado investigaciones. Conoce al guardia dominicano, conoce al pueblo dominicano. Y cuando sale, se le ocurre la Quinta República. Es un partido político. Pero resulta que, quizá no le guste, pero aquí ocurre que muchas personas que deben de ser líderes de su sector, no lo son. Caramba, pero si José Miguel Soto fue todo en las Fuerzas Armadas, ¿por qué al salir no fue proclamado como líder, por lo menos, de ese sector? Ni siquiera de la hermandad de pensionados. ¿Por qué? Porque era una forma de pensar diferente a lo tradicional. No era lo mismo. ¿Verdad? Entonces, hoy, que posiblemente Michel haya invitado al general a hablar de lo que él conoce bien, que es Haití, porque se dedicó bien a estudiar el problema, resulta que se presenta un proceso en contra de oficiales y clases de las Fuerzas Armadas en que cambia totalmente, no solamente, lo tradicional. Lo tradicional es lo que estábamos acostumbrados. Trujillo, jefe único. Después viene Balaguer con un problema de unas Fuerzas Armadas que están sueltas en banda porque no estaban preparadas para una democracia. y donde más se ve eso es en la policía. Después viene la disciplina que es lo que hace su permanencia y Balaguer, pero Balaguer también sufre de permitir que se formen grupos y un poder extranjero que le cambió la agenda a todo el mundo, que fue Estados Unidos. Nosotros no sabemos si Michel se va a ir por Haití o si se va a ir por esa situación inédita de que un grupo de militares pasan a la justicia civil con una organización delictiva. Adelante, doctor. Mire, la reflexión de Julito a mí me llama poderosamente la atención. Pero déjame decirle ahí que hay poca espontaneidad, no en Julito, sino en la situación de ese híbrido que él ha dicho de Soto Jiménez. Porque hay procesos que se saltan, ¿verdad? Mira, por un asunto vocacional, porque en mi familia no hay militares. Yo vengo de comerciantes a intelectuales y intelectuales, ¿verdad? Que es el caso de mi padre y mi madre, de mis abuelos, ¿verdad? Entonces, fíjate un detalle. Para yo, ese híbrido que tú dices, no es un híbrido circunstancial. Tú hablaste de circunstancialidad, mira por qué. Porque hay que calcular, y yo te oí los otros días hablando de eso, del factor de la escuela. Del factor de la escuela, ¿verdad? Entonces, yo me pasé muchos años de mi vida capacitándome. A tal grado que cuando tú y yo nos conocimos, ¿verdad? Ya yo me había sobrecapacitado, ¿verdad? Y producto de eso, yo no creo en eso de que los méritos no sirven para nada, ¿no? Los méritos se acumulan y algún día sirven. Entonces, fíjate, yo creo que si algún privilegio yo tuve en las Fuerzas Armadas fue el de poder capacitarme, no solamente en las escuelas de aquí, sino en las escuelas de fuera. Y recuérdate que yo fui por muchos años, casi por 12 años, profesor de la escuela de Estado Mayor. Pero no en la escuela, sino yo estaba en el comando de tropas y me llamaban y yo andaba... Esos eran los castigos que te hacían bien. No, pero yo no creo... Te sacaban para no tenerte aquí y te combinó. Pero, pero hay castigos de eso que son muy beneficiosos. Por ejemplo, hay una parte mía que la gente no sabe. Yo soy un oficial, no solamente de infantería, sino de Fuerzas Especiales. Entonces, yo accedí y yo no creo que eso fue un castigo. Yo sé por qué tú lo dices, ¿eh? Porque... No castigo, no salir del que me pueda hacer sombra. Exactamente, pero en muchos de esos fue voluntario, que yo quise hacerlo, ¿verdad? Ah, ya. Y buscando eso. Entonces, hay mi paso por Colombia, generalmente en la Escuela de las Américas, en los Estados Unidos y hasta en Europa. Bueno, pero la escuela fue determinante. Después que yo llegué al director de la Escuela Superior, mira lo interesante lo que tú estás diciendo. Pasaron por mi mano, ¿verdad? Doce generaciones de oficiales superiores. ¿Qué significa eso en el curso de Estado Mayor? ¿Qué significa eso? Que esos doce, esas doce generaciones, ¿verdad? Han sido los jefes de las Fuerzas Armadas. Y van a ser los jefes. Y, bueno, ya se están acabando. Pero es un factor reproductor. ¿Para qué yo hago eso? Yo te digo eso simplemente para que tú veas cómo funcionan las cosas. Sí, pero eso que usted enseñó también ya enseñaron a otros. No, eso es un factor reproductor, lo que te decía, ¿verdad? Cómo se reproduce. Y eso da una doble connotación, porque no simplemente es el grado de la jerarquía militar, sino da también eso que tú decías, bueno, es que las cosas no eran así antes, etc. Pero tú te das cuenta que hay un continuo. ¿Me explicas? Y lo único que sobrevive de esas tradiciones, ¿verdad? Y yo creo que podemos caer en el otro tema ahora. En esas tradiciones, es ese hilo conductor de la formación. La formación es clave en las Fuerzas Armadas. Entonces, más allá de cualquier consideración circunstancial, yo pienso que no todos los que pasan por la escuela, o han pasado por la escuela, logran alcanzar la categoría de pensamiento. Por ejemplo, en el curso de Estado Mayor, ¿verdad? Se gradúan... Puede ser de ejecución, pero no de... No, se gradúan 30, 35. Pero yo solía compensar mi clase diciendo, de aquí, de estos 35, aquí hay 10. Sí, pero hay algo que él no conoce, pero que usted sí y que no puede explicar. ¿Cómo es posible, si usted fue en una época de la Guerra Fría, a dirigir grupos entrenados en Estados Unidos, con un objetivo, de que no hay comunismo, esa era la escuela, pero usted la oyó, pero cuando ejerció aquí, lo que usted hizo ahí, haciendo personas que hagan los cursos hasta de Estado Mayor, yo conocí izquierdistas que ustedes lo convocaron y lo llevaron para que vean. ¿Cómo es posible que una cosa que usted aprendió, la aplicó en una forma más práctica aquí? No, no, porque hay que meterlo. ¿Cómo se desarrollan los procesos? Los procesos fue que un momento, de un momento adentro, la Guerra Fría terminó. ¿Verdad? Y yo, fíjate cómo yo lo veo, aterrizándolo aquí, ¿verdad? Yo pienso que la Guerra Fría, en su versión militar, terminó en el 73 aquí, con la invasión de, la expedición de Camaño del 73. Ahí terminó la versión militar aquí, aquí para nosotros. Ahora, políticamente, en el 78, con el cambio político, o la alternabilidad, ahí terminó la fase, la Guerra Fría iba a terminar si ponemos la caída del muro de Berlín en el 89. ¿Verdad? Pero ese es el desarrollo a lo que yo me refiero. Pero yo creo que quería decirte, con relación inclusive a los casos, lo acaba de decir el presidente de la República, que las Fuerzas Armadas está llena de gente buena. ¿Verdad? Esa fue la palabra que usó. Yo me voy, yo voy a matizarlo de la forma siguiente. Las Fuerzas Armadas, en su gran mayoría, en su gran mayoría, está compuesta por gente íntegra, honesta, en todos los niveles, en todos los niveles. ¿Y qué une toda esa gente? Aunque luzca una frase cohete, es lo que se le enseñó, y lo que le enseñó primordialmente fue el amor a la patria, a la nación. Como decía una persona que tú mencionaste hace un momento, fuera de cámara, Roberto Santana. Roberto Santana me dijo a mí, hace, cuando yo era director de la escuela precisamente, se estaba discutiendo en un diplomado del Estado Mayor, se estaba discutiendo que los militares eran profesionales de la violencia. ¿Verdad? Y él dijo, estuve en desacuerdo, dijo, no, los militares son profesionales de la nación. ¿Y existo todavía el amor a la patria? Sí, yo pienso que sí. Es más, viniendo para acá, viniendo para acá, me vino a la mente, los versos de un poeta turco, muy famoso, que es Nacim Aymen. ¿Verdad? Y él decía, amo profundamente a mi patria, y no sabría qué hacer, si me privan de esos sentimientos. Eso no es un asunto de, no lo eliges tú. Ahora, ese es un hilo conductor en la identidad, porque la identidad nacional es un proceso continuo, no es fija, ¿verdad? Pero se va macerando en el tiempo. Y yo pienso que el elemento fundamental, fundamental, quiero explicarme, de la identidad nacional, es lo que se llama el elemento cultural, ni geográfico, ni climático, ni siquiera racial, es cultural. Ahora, cuando yo hablo de cultura, se me entienda bien, y dice, ahí está Soto con un violín, no, no, yo no estoy hablando de música clásica, no estoy hablando de escultura, no estoy hablando de pintura, no estoy hablando de poesía, no estoy hablando de teatro, es la postura de los grupos humanos frente a la vida. Y de ahí entonces, ahí caemos en el asunto interesante. ¿Por qué? Porque eso es realmente lo que divide la gran diferencia. Por eso es que hay más sentimiento de patriotismo con relación a algunos países, más a unos países que a otros. Claro, un asunto cultural. Si un país, déjame decirte, una sociedad es más parecida a la nuestra, nosotros, no, nosotros encajamos en otro concepto, con respecto a Haití, Haití tiene otra forma, otra concepción. Por ejemplo, con los venezolanos no lo vivimos, no, es que hay otra concepción de verdad. Pero con respecto a Haití, que era el tema que, sí, que me quería tratar. Sí, mire general, hay lo siguiente, hay un cierto temor, y cierto sentimiento de agresión, dos posiciones de los dominicanos, tengo mío que me envenenen el agua. ¿Verdad? Ayer una muchacha dijo en el aire, que los guardianes de los apartamentos son los que cuidan las cisternas, que son haitianos. Y eso es una cosa que a mí no se me hubiera ocurrido jamás decirlo. Sí. Lo estoy repitiendo porque ya se dijo. Contra los guardianes, de los guardianes me hicimos ocurrir otra cosa. Y segundo, y segundo, un grupo que se ha conformado, que dice, está bien dejado, nosotros estamos preparados, entonces se ha formado eso. Ahora, ni una cosa ni la otra. Usted coge este país, y se los entrega a los haitianos. Y eso es como ponerle ese traje que usted tiene a un bebé. No le queda general. No saben lo que van a hacer, porque es que el estamento en que ellos, el nivel de desarrollo, es el que ellos han logrado aquí, que es sereno, construcción, agricultura, no son profesores, si fueran profesores universitarios, que aparecen de francés, pero no es el fuerte nuestro. Es decir, tienen un tope, que no debe producir ningún tipo de temón. Entonces yo quiero dejarlo a usted, que usted diga, ¿hasta dónde? Lo que Consuelo y yo pensamos, y lo que me dijo Balaguer, la única vez que hablé con él, que me dijo, ya eso es inevitable. Realmente, es ya una indivisible desde el punto de vista de población. No, imposible. No, no, no. Yo no creo, en ese punto de vista, Julito, ¿verdad? En ese punto de vista, tú lo has puesto de una manera objetiva, pero muy simplista. El problema es más complicado, lo que tú estás diciendo. Entonces, pero yo lo que quiero decirte, es que no hay novedad, Julito. No. No hay novedad. Óyeme, así como yo dije ahorita, que tú comenzaste, sería volver las motivaciones, con la que tú comenzaste el tema haitiano, hace ya muchos años. Pero yo te voy a decir una cosa, hace 40 años, Vincho Castillo comenzó con ese tema. ¿Verdad? Sí. Pero hay otros amigos tuyos, y míos, que comenzaron con ese tema, a parte de los Castillo. A ti se te olvidó que Víctor Grimaldi, por ejemplo, Sí. ¿Eh? No solamente hizo, y fundó hace 30 años, un movimiento, ¿verdad? Que se llamaba Papá. ¿Tú recuerdas eso? Sí. Ahora me acuerdo. Para la patria. Para la patria. Para la patria. Para la patria. Déjame decirte que la palabra papá, todo el mundo la vincula con el presidente Hipólito Mejía, y tuvo su momento. Pero la palabra papá, que no es el caso de Víctor, venía de Baez, como le decían a Baez, ¿verdad? Así mismo llegó papá. Pero no es eso. Yo lo que te digo a ti, que él, hay muchos antecedentes. Por ejemplo, mira con el problema, tú hablaste así, muy someramente, de los académicos. Se ha creado el mito, de que los académicos haitianos, formados en Francia, en Canadá, los dominicanos, siempre han sido mejores. Siempre han sido mejores. Esa gente no está ahí hace años. Siempre ha sido mejores. Señores, pero hace 20 años, hace 20 años, Fran Moyapón, el doctor Fran Moyapón, que era ministro de Medio Ambiente, dio unas conferencias, en las Fuerzas Armadas, precisamente, sobre el problema del agua, con el río Artibonito, y con el masacre, el canal, ay Dios mío. Es como el masacre, hace 20 años. Entonces no hay más nuevo, general. mira, puedo, claro, déjame decirte algo. Yo te voy a leer esto. Yo ando ahora como la Jara. Armada. Sí, como la Jara, como la Jara, como la Jara. Mira, este es un libro mío, que por ese libro, yo no sé tú, recuerda, me estuvieron al votar. Defensa, Seguridad y Democracia. Me estuvieron al votar. Eso es otra historia. Pero es que yo quiero decirte, mira. Estamos hablando de 20 años. ¿Eh? El libro. ¿Este libro? Sí. Tiene 23 años. Pero óyeme una cosa, yo traje aquí la primera edición, ojalá tú se puede enfocar. Sí, sí. La primera edición, sí, de 1998. Este libro fue puesto en circulación cuando yo estaba en Washington, de agregado militar. Y entonces se presentó en la OEA. ¿Eh? Un gran acto con todos los embajadores, etcétera. Bueno, yo te voy a leer esto. Hace 23 años de eso. 23 años. Oye, oye lo que yo digo aquí. Oye. Pensar que Haití, la nación más pobre y atrasada del hemisferio occidental, representa una amenaza militar para la República Dominicana, es un absurdo. Pero pensar que Haití no representa una amenaza para la seguridad de la República Dominicana, es una torpeza que podemos pagar muy gravemente. Haití, sin fuerzas armadas, con un poder nacional postrado por la farta de producción, una aguda crisis política, y la ausencia de instituciones como polo de autoridad social, no podría organizar una agresión bélica exitosa contra la República Dominicana. Pero eso es lo de hoy. Pero no hace 23 años. pero sí puede ser una amenaza de un tipo. Pero, pero, sin, pero, muy seria la viabilidad de su futura subsistencia, devastada ecológicamente, disminuida en términos políticos, sin dirección o autoridad previsible, desamparada por las potencias, metida en un callejón sin salida, sin soluciones a la vista, y tal vez ya, sin el apaleativo supremo de la esperanza, es la más grave amenaza planteada jamás al Estado y la Nación Dominicana. Si no es eso que leyó, y lo manda al periódico El Listín, firmado por José Miguel Soto, piensa que es a propósito de la situación de hoy. Exactamente. Pero yo que te digo a ti, para no quedarme solo como un profeta nefando de la época, señores, de eso habló mucha gente, ¿verdad? Entonces, tú mencionaste al doctor Balaguer, el doctor Balaguer. Usted tenía bien una de las facultades de los militares, vio el futuro. Pero no sé, es que el futuro era obvio, porque yo fui comandante de brigada en la frontera, yo fui supervisor en la frontera, yo conocí el caso. Además, que hay algo que hay que decir, porque, tú sabes que, como siempre en todo, y ustedes tienen mucha experiencia en eso, existe lo que se llama el vedetismo, la gente que se apropia de determinado tema, ¿verdad? Para brillar, ¿verdad? Pero fíjate una cosa, yo pienso que hay que tener bien claro, ¿verdad? Que hay gente que está, está en esto de hace tiempo, pero no es en base a un, oye, mi situación, lo primero que hay que leer, lo primero que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Y yo lo tomo como referente, no como un referente, si es a Juan Pablo Duarte, con relación al partidismo. Este es un tema fundamentalmente político, el tema de Haití, es un tema político, pero no puede someterse a la diatriba del partidismo, del partidismo, no puede someterse a eso, ¿verdad? Duarte lo considera, ¿tú sabes cómo lo considera Duarte? Ese mismo tema, lo considera hacer eso como un hecho apátrida. Entonces tenemos, sin ser historiistas, Julito, tenemos que acudir necesariamente a los referentes históricos. ¿Tú sabes por qué se logró la independencia de la República Dominicana? ¿Tú sabes por qué fue posible? Por una alianza circunstancial entre los liberales y los conservadores, entre esos dos partidos. Si no, no hubiese sido posible. Pero se unieron para hacer la independencia y se unieron también para hacer la guerra. ¿Verdad? Que la gente se cree, y eso hay que aclarárselo a la gente, porque no zarza a las Fuerzas Armadas Dominicanas, zarza al pueblo dominicano. Eso se cree que fue, como nos han acostumbrado a decir nuestros historiadores tradicionales. Estaban organizados esos dos sectores. No, a eso voy, a eso voy. Todo el mundo cree que la independencia fue lo trinitario. No, un trabucazo en la noche más alta de febrero que Islámino. No, eso contó cuatro campañas militares, trece años de guerra, multitud de batallas y centenares de combates. ¿Verdad? Entonces, esa organización militar es muy poética. Yo siempre digo que los poetas le han hecho un gran daño a la historia, ¿verdad? Es muy poética pensar de que usted de un día cualquiera se levantó con un fusil en la mano e hizo la historia, pero no es verdad. Eso es muy bonito, pero no es verdad. Desde donde, yo no he encontrado un solo oficial improvisado, un héroe improvisado de la guerra de independencia, uno. Y me han pasado muchos años estudiando eso. Uno solo. Todos fueron formados en la Guardia Nacional Haitiana. Porque aquí se impuso el servicio militar obligatorio. Pero después Duarte lo tomó como táctica. ¿Verdad? Lo metía ahí adentro. A su amigo, lo mandaba a ingresar a la fuerza, a la Guardia Nacional Haitiana para tener experiencia militar. ¿Quiere decir que todo el que fue militar, militar, o procedió de la Guardia Haitiana o de la Guardia Española? No, no de la Guardia Española, ¿no? El independiente. No de la Guardia Española, no de la Guardia Nacional Haitiana. Porque era obligado, era obligado, había el servicio militar obligatorio. Entonces, los haitianos, lo que hicieron fue afilar cuchillo contra su gargante. Esa fue la realidad. Trujillo, Trujillo no le ponía ni percutor al cuchillo. no, y tujillo decía también que hay que tomarlo muy en cuenta. Se lo dijo Valenilla Alain en su memoria, en su entrevista, al venezolano Valenilla Alain, que era ministro, en Dios, algo que le dijo él, el pueblo dominicano, hay que montarlo a lo macho, porque es un pueblo rebelde. Eso, mira, está hablando Rafael Leonidas Trujillo Molina. ¿Verdad? Y entonces, eso que yo he dicho, que la gente dice, mira, hay que comprender una cosa. A Juan Paul le preguntaron una vez, ¿cómo se aprendía a ser presidente de la República? ¿Qué se necesitaba? Y él dijo, conocer la historia dominicana. Yo creo que eso fue un tremendismo de voz, pero déjame decirte algo que es muy importante en este juego. Buscar los referentes. Ustedes sabían que nunca tuvimos más cerca de una guerra con Haití que en el gobierno de Juan Bosch. ¿Y tú sabes por qué fue? Porque hablamos de estos antecedentes que yo he dicho, y he citado, y he leído. ¿Tú sabes por qué? Porque los haitianos tirotearon la embajada dominicana. ¿Sabes lo que hizo Juan Bosch? Un civilista. Movilizó toda la fuerza armada, todas. ¿Y tú sabes quién eran los comandantes? Ahí estaba Rafael Tomás Fernández Domínguez, ahí estaba Ramiro Mato, la mayoría de los oficiales constitucionalistas, que eran oficiales muy profesionales, de comando de tropas. Pero tú sabes por qué no llegamos a una guerra. Tú sabes por qué nosotros no agredimos a Puerto Príncipe, no atacamos a Puerto Príncipe. A escaso, yo digo a escasas horas, porque Duvalía se metió por abajo. Porque esa es la única forma. ¿Verdad? Se lo pegó a otro. No, 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 no. Pidió cacao. Pidió cacao. Y entonces, se replegó todo el problema. Esa es la única forma que los haitianos se entienden. Cuando yo digo, hablo del rigor, que hay que endurecer las medidas. Ya hay resultados. Julito, ya hay resultados de eso. Resultados positivos. Pero, general, con esa historia y con ese referente que usted menciona, si usted lo atrapola al momento, ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No, yo lo he dicho muchas veces. Fuera del veretismo. Porque nosotros lo que estamos haciendo es... Hay que, primero, y quiero que se entienda esto, porque nosotros tenemos otra virtud como dominicanos, que somos suspicaces. Que no se nos puede meter gato por liebra, aunque a veces no lo metan. ¿Verdad? Óyeme, cuando yo digo que yo apoyo las medidas del gobierno, no buscando nada, no buscando nada, a mí no me interesa nada. Mi única posición que a mí me interesa está en la trinchera ciudadana, porque cuando él habló de Quinta República, Quinta República está ahí, ¿verdad? Pero yo le digo una cosa, yo pienso que lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es asumir una postura dentro de lo que se llama la trinchera ciudadana. La trinchera ciudadana. Ahora, lo que tú dices, yo digo que, cuando yo digo que apoyo, no es simplemente que apoyo, yo no apoyo, no es al gobierno, yo estoy apoyando y defendiendo la República Dominicana. Pero endurecer lo que se está haciendo. ¿Eh? Endurecer, y ya dando resultados. ¿Esa postura ya está dando resultados? ¿O tú crees que es un milagro? ¿Cuál es la intención, la supuesta intención de arriba? Es que el problema haitiano se puede resolver vía República Dominicana. ¿Verdad? Ya se sabe claramente que eso no es posible. Tres veces lo ha dicho a los organismos internacionales. No solamente lo ha convocado, pero es lo que no se le ha dicho. Sí, sí. Es lo que no se le ha dicho. Lo que no se le ha dicho. ¿Qué es lo que no se le ha dicho? Y nosotros podemos obtener ese proceso de fuerza en la frontera y de medida. Claro que sí, porque tú sabes que aquí hay muchas fantasías. No tan cansados los militares. Oye, Monado, oye qué fantasía. Mira, para que tú veas, es el desconocimiento de la cuestión. Y las pocas luces que yo pueda tener en eso, lo tengo precisamente porque conozco la institución, porque la conozco. Y entonces yo sé ahora mismo, sin saberlo, no porque me lo consultan, no simplemente porque lo sé. Porque lo vivió. Porque lo viví. Y porque fui el instructor de muchas generaciones de esos oficiales. Lo conozco. Lo conozco. Y entonces te digo a ti, mira, por ejemplo, hablando con hechos, con hechos. Mira lo que pasa, Julito. Tú, se te ocurrió a ti, tú has seguido el caso del señor canciller Ete, que yo no menciono su nombre, el canciller Ete de Haití. Sí. Ese señor. ¿Tabí cuál ha sido la postura, verdad? Sí, ahora dice que el masacre en este momento. Yo hace dos semanas, el señor cogió y recogió su cinta. Lo que él dijo, ¿verdad? Reconoció que fue un exabruto, que sí o qué. El primer ministro le bajó línea de que no hiciera eso, que no siguiera eso, ¿verdad? Porque hay que decirlo, quizás con eso debimos comenzar el programa, Julito. No hay un tema que cohesione más en toda la historia dominicana. Y ahora, que cohesione más el pueblo dominicano que el tema italiano. Que hay té. No lo hay. No lo hay. Yo te lo puedo demostrar en todos los eventos. En todos los eventos. Ese es un tema que cohesiona, que galvaniza, que está por encima, inclusive, de las posiciones personales y partidarias. Aunque hay otros que no, porque esa es otra cosa que hay que decir. Hay gente que piensa que trata de pescar en ríos revueltos, ¿verdad? Entonces, no se puede que ni de allá pequen en ríos revueltos, ni los de aquí, ni los de más allá. ¿Verdad? Entonces, no se puede pescar en ríos revueltos. mira, mira esto, por ejemplo. Otro detalle. ¿Tú leíste el discurso y las declaraciones del señor ministro de la defensa de ahí? No. ¿Para que se desmonte todo? ¿Para que el dominicano desmonte una serie de especulaciones y tremendismos que son buenos? Por ejemplo, un tremendismo, me refiero, yo dije, eso que tú lo viste ahí, lo dije yo, en una entrevista, ¿verdad? Y alguien dijo, cogieron y lo descontextualizaron, buscando el efecto que se busca en ese tipo, en las comunidades, y dijeron que la fuerza, que Soto considera Haití no es un peligro, lo dejaron, cogieron el Tadacito, pero no pusieron los otros. Pero óyeme, eso es bueno, porque la reacción de eso, inclusive en contra mía, fue muy buena. En otro caso, en esa vertiente, ¿tú sabes lo que llegaron a decir? Oye, cosas como estas. El ministro de defensa. No, no, el ministro de defensa, ese es otro discurso. Yo estoy diciendo la reacción, ¿verdad? De la gente. Al descontextualizar eso, hay tremendismo. No, que usted estaba diciendo del ministro de defensa haitiano. Ah, no, no, lo que dijo el ministro de defensa, usted no lo ha visto eso. No, no. El 18 de noviembre, día de la batalla de Bertier, ¿verdad? Que fue la que propició la independencia haitiana. Hicieron un acto militar con el alto mando haitiano. Entonces, si hay información típica, no la estoy diciendo yo, ni la está diciendo Julito, ni la está diciendo tú, ni Michelle, no. Es el ministro de defensa. Primero, dice él que con un tanque, con un tanque, una cañonera, tú sabes lo que es una cañonera, ¿verdad? Es un barco artillado, un barco. Y una serie de municiones ahí el ejército haitiano acaba con las bandas en dos semanas. Oye, oye esto. Entonces, él mismo le pide perdón, eso fue hace dos o tres días, al pueblo haitiano por no poder haber resuelto eso. Pero la información importante ahí no es esa. Tú sabes cuál es lo que yo he dicho. El ejército haitiano no existe. No existe. O sea, como tal, ¿verdad? Creo que fue un desatino de los norteamericanos destruirlo. A verlo desarticular. Destruirlo, ¿verdad? Que hay otra cosa importante ahí en ese, al desarticularlo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede en esta situación? Que entonces amenaza terrible de las bandas, ¿verdad? No son una amenaza militar para la República Dominicana. Tienen armas, armas modernas, muy modernas, por cierto, de factura norteamericana todas. Esas armas muy modernas, ¿verdad? Que hay ahí. Pero usted ve esos individuos y eso es una de las cosas que da el feeling militar. Todo el que ha pasado por la Fuerza Armada por un tiempo prolongado. Conoce, cuando un soldado se para con un fusil en la mano, usted le ve una cosa que se llama la actitud. Si tiene entrenamiento, si no tiene entrenamiento. No lo hay. Porque ellos son terribles allá, contra mujeres y niños indefensos. Pero eso yo les he dicho. Y ha pasado ya otra vez, porque yo te lo bonito repito, Julito, nada de esto es nuevo. A ustedes se les olvidó lo que pasó cuando el golpe de Estado y la invasión norteamericana cuando Jean Bertrand Aristide. Ustedes les olvidó lo que les pasó. Ellos armaron unas guerrillas, unas guerrillas. ¿Qué pasó con las guerrillas? Que trataron de usar como santuario a la República Dominicana aquello que yo he dicho que es el peligro. Y la sacaron. No, la sacaron. Lo agarramos preso y lo desarmamos y tuvieron de visita ahí en la celda de las Fuerzas Armadas por varios meses los jefes hasta que las organizaciones internacionales se lo llevaron para afuera. ¿Me entiendes? Entonces, el señor ministro de la defensa, él lo dice, él lo dice claramente, ¿verdad? Dice claramente. ¿Verdad? Que ellos solucionan eso en dos semanas. Que lo solucionan. Que ellos lo solucionan. El ejército. Ahora, para que tú veas lo que da con relación de Fuerzas. ¿Tú sabes cuántos hombres tiene el ejército haitiano? Dicho por él. ¿Eh? Dos mil. Cuatrocientos hombres. Pero la banda tiene dos mil o diez mil. Pero dos mil. ¿Tú crees que los dos mil hombres están armados toditos los dos mil hombres? Eso que sale en la foto. No. Tirando para arriba. No, señor. ¿Verdad? Tiene, tiene, no cuatrocientos hombres, puede tener seiscientos hombres. Un batallón de la brigada tiene seiscientos hombres. Pero mire, usted por un lado... El sexto batallón debe tener esa cantidad de... ¿Verdad? No, no, no dice, ok, Haití no puede competir con nosotros desde el punto de vista. Yo digo que no puede organizar una agresión militar. Pero yo lo veo a usted con la posibilidad abierta en este momento. Tenemos que mantener la fuerza de que algo puede ocurrir. No, lo que puede ocurrir es... Porque si usted está ahí... Doctrinalmente fue lo que dijo Julito que puede ocurrir. Porque es que la frontera tampoco tú la puedes ver de una manera unidimensional. Tú la que tiene que ver la multidimensional. Entonces, no solamente son la cantidad de kilómetros que tiene la frontera. Es que la frontera pasa por el registro civil dominicano. La frontera pasa por los hospitales. La frontera pasa también por migración. La frontera pasa también por los centros turísticos. La frontera... Esa... ¿Me entiende? Entonces, eso es lo que se llama. Eso es lo que se llama. ¿Verdad? Las fronteras interiores. Ahora, más allá de esa palabrería, yo recuerdo cuando yo era un niño, ¿verdad? Y Julito era un poco más viejo que yo. Cuando yo era un niño, cuando las famosas contratación de Bracero por parte del SEA... ¿Tú sabes lo que decían la gente más vieja que nosotros? ¿Eh? Hay una invasión pacífica. Va a haber una invasión. O estoy hablando de ir para atrás, Julito. No. Pero eso no es de ahora. Eso es viejo. Lo mismo que se está diciendo ahora. Ahora, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con eso? Lo que yo he dicho... Tú para ver un haitiano antes tenía que ir a un genio. Tenía que ir a un genio. A un batey. Aquí nada más tiene que... No, no. Ahora tú lo único que haces es abrir la puerta de tu casa. ¿Verdad? Y ya tú te encuentras. Entonces, eso se fue saliendo de la casilla. Se fue saliendo de la casilla. Entonces, óyeme, yo digo usted una cosa, de las medidas que yo digo que hay que endurecer y que están funcionando... Recoge. No, hay que repatriar. Hay que... Óyeme, todo el que esté legal aquí... Es que... Óyeme, los haitianos antes apelaban a la doctrina de la lástima. ¿Verdad? Y a la lástima que el pueblo sufrido y el dominicano esclavista, racista, ¿verdad? Pero después no. Después rompieron el cacarón. ¿Verdad? Ahora ellos entienden que son necesarios. No, ahora ellos están volviendo a la lástima otra vez. Porque esa campaña contra la parturienta... Aquí nadie está sacando parturienta por ser parturienta. Están sacando parturienta por ser ilegales. ¿Me entiendes? Óyeme, ayer el presidente, creo que dijo, el presidente dijo, ¿verdad? Que es que nosotros no podemos mantener los pueblos. El sistema de salud de nosotros no puede hacer los pueblos. O sea, que yo lo que te digo aquí es una cosa. Que lo más importante es eso. Endurecer esas medidas. ¿Verdad? Y no da... Porque están dando resultados. Ya la comunidad internacional sabe que tiene que buscarle una salida a eso. Que no es aquí la cosa. Que no es aquí la cosa. Porque, óyeme una cosa, nosotros hablamos mucho de los norteamericanos, hablamos mucho de los norteamericanos, que los norteamericanos, que sí o qué. Pero, óyeme una cosa. Hay dos cosas. Los dominicanos conocen perfectamente por razones de inteligencia las capacidades de las fuerzas armadas. Las conocen perfectamente. Ahora, tú sabes otra cosa que ellos conocen también. que el pueblo dominicano no se le puede meter esa calilla que ellos quieren. Ellos lo saben ya porque es que lo conocen, es que lo han sufrido y conocen lo que ha pasado. Por eso es tan importante, óyeme, por eso es tan importante lo que ha pasado que la gente, ah, no, que no quiere. La gente quiere hacer la imagen de que el temperamento nacional está dividido en dos. ¿Verdad? Y no está dividido. No, es una gran mayoría inmensa, casi un 95%, y quién sabe, de gente que está con la República Dominicana porque no hay nada que enerme más, que aliente más. Entonces, tú sabes lo que está pasando. Eso es lo que está pasando. Hay gente hablando de coger para la frontera o de almacen o de buscar su solución. Que déjame decirte, y es oportuno aquí decirlo, que yo digo que hay que confiar en las fuerzas armadas dominicanas. Hay que confiar en el soldado dominicano porque el soldado dominicano no es más que una expresión uniformada del pueblo. Y el hilo conductor que existe es ese. ¿Verdad? Es ese. Tú sabías que el 70% de las fuerzas armadas o más son de tracción campesina, del área rural. Tú no sabías eso. General, en caso de que, pero hay algo que comentábamos. No sé, no sería temible el hecho de que los haitianos en el país alegando su gran cantidad de participación en diferentes sectores productivos se hagan con una representación política que pudiera darles una guía en cuanto a actuación conjunta. Eso se ha hablado mucho también. Señores, hay que apelar de nuevo a lo que yo digo que hay que usar la historia como referente. Tú ves que eso que ha dicho, nosotros tuvimos 22 años bajo el dominio de una dictadura oprobiosa haitiana, ¿verdad? Entonces yo te digo una cosa, ¿qué fue lo primero? Hay que estudiar lo que hicieron los fundadores con eso, ¿verdad? No existía esa figura como tal, pero la Junta Central Gobernativa empezó a sacar haitianos de aquí, a sacarlo, primero, lo que se quieran y que se vayan, ¿verdad? Pero después comenzaron a sacarlo, a sacar los haitianos, ¿me entiendes? El problema racial, mire, en la República Dominicana no existe eso, no existe, no existe. ¿Y usted no cree que hay sectores dominicanos que no están en eso, sobre todo los que emplean los haitianos, los que lo necesitan, o la gente que tú dices, pero en ese apartamento, es verdad, yo tengo el sentimiento, pero yo quiero la muchacha en la casa y el muchacho de abajo. Oye, si ese sentimiento como tal existe, se están jugando con fuego, Miguel, Michelle, ¿por qué estudiar de nuevo la dictadura? Y la percepción suya en cuanto a ese sentimiento que existe, pero la capacidad de luchar en la juventud dominicana la hay. Sí, yo creo que sí, eso es mentira, que todo tiempo... Y que los jóvenes no están en eso, del patriotismo, ni de... Los jóvenes sí están en eso, los jóvenes sí están en eso, los jóvenes sí están en eso, y siempre han estado, óyeme, son, lo que cambian son las formas y los nombres. Antes, ¿qué dijo Duarte? Hay de la juventud dulce tesoro de la patria mía, pero hay una verdad, todo en este país, todo, en todos los procesos, en todo, lo ha hecho la juventud. En todos los procesos, siempre, ¿verdad? Ahora, hay una división que se han hecho, ¿verdad? Ante la otra, pero ahora son los popi y los guaguaguá. Eso no es nuevo tampoco. Yo quería, quería preguntarle algo, si no es sugerible reavivar la Quinta República. Sí, no, no, pero a mí me pregunté, si la Quinta o cualquier otro partido que esté más o menos, mira, no, perdón, en este momento en que hay un sentimiento como usted dio, generalizado y activo, activar esos partidos con ese objetivo tendría sentido. Yo creo que en este momento no, en este momento no, porque fíjate, mira, por cierto, déjame decirte, esto es una frase de Duarte, de Duarte, Duarte, un civilista, oye lo que le dice a los muchachos del gobierno de Santiago, a la gente del partido azul, oye lo que le dice, el gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Eso no lo está diciendo Trujillo, ni lo está diciendo Santana, Duarte, que lo está diciendo un civilista, pero mira, sobre eso que tú dices, ni fue a Binader ayer, ¿eh? Yo creo que los presidentes permanentemente, antes de ir al Congreso Nacional, yo creo que deben meditar a Duarte, leer a Duarte, ¿verdad? para replicarlo, ¿verdad? Mira, entonces, ¿por qué nadie lo cita, eh? ¿Eh? Lo cita muy bien. Bueno, no lo leen. Porque no conviene, no conviene, pero hay que hacerlo, y hay que hacerlo, porque fíjate, el Instituto Duarteano, el Instituto Duarteano acaba de apoyar de forma enérgica todas las medidas del gobierno. Sí, ayer. Oye, finalmente, en una reunión de varios dominicanos en la casa de don Manuel Joaquín del Monte, un intelectual conservador, con el gesto de aunar voluntades, Duarte manifestó que todo pensamiento, oye esto, Julito, muy importante, que todo pensamiento de mejora en el que el sentimiento nacional se postergara a la conveniencia de los partidos, debía siempre reprobarse, porque puesto en ejecución constituía un delito de lesa patria. No se está definiendo que se hacen los debates políticos, que eso es la esencia de la democracia. ¿Por qué no en este momento? En este momento, porque en este momento lo que tenemos que estar es en lo que estamos. Tú como comunicador, yo en mi trinchera ciudadana, los guardias en su sitio, fíjate que... Porque tampoco se puede echarle más leña al fuego. Él lo dice también. Duarte en un momento dice... Se está agitando. Pero no trinchera a ciudadanos un partido político. Bueno, sí. Podría serlo. Pero no partidismo. Pero no ahora. Yo no he denunciado al partidismo. Eso es como unión cívica. Yo lo que pienso es que... Oye, Julito, yo dije que me he pasado la vida oyéndote, ¿verdad? Y te sigo oyendo. Cuando yo me voy al programa, no hay gran diferencia de oíste en mi oficina o que venía aquí. Entonces, yo no puedo decir que soy un experto en jacinismo, ¿verdad? Para inventar una palabra. Pero sí, pero sí te digo una cosa, ¿verdad? Lo que hay que hacer ahora, porque tú sigues el temperamento diario, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un mal momento para el partidismo. No solamente para Quinta República. Todos los partidos están en algún tipo de crisis. O unificar en ese sentido. Es asumir esta postura de defensa ciudadana, como decía otro pueblo. Pero esa es la postura de Quinta República. Sí. ¿Y tú sabes por qué no reavivarla? Porque las luchas partidarias, óyeme, no políticas, partidarias, y tú crees que yo, óyeme, yo estoy haciendo mis actividades permanentemente y con muy buen éxito, pero sin salirme de aquí. Yo voy a asumir una actitud partidista. ¿Sabes cuánto yo la voy a asumir? Dentro de un tiempo. Dentro de un tiempo cuando las cosas... Ahora mismo no hay nada definido. No hay nada definido. Sobre todo que muchas veces en la parte de los partidos hay que apoyar posiciones extranjeras. Por ejemplo, allá ahora estamos, estaba definido de que nosotros no, aquí no hay que estar la solución. No, no. Y hay que hacer solo saber. Y ellos lo están entendiendo perfectamente. Gracias. O tú crees, o tú crees que eso de que no, no vamos a intervenir. Que eso habría que analizarlo. No, lo que pasa es que yo quiero terminar con esto. ¿Sabes lo que pasa? Que es que siempre uno tiene la duda y la tiene el más humilde de los dominicanos. Sí. Entre, si los políticos cuando hacen política saben lo que tienen entre manos. y en el caso suyo no hay duda de que en este caso se sabe que el médico es ese. No hay que hacer una junta de médicos para averiguar. Si aquí hay una, fueron cuatro años que usted fue, pero de secretario sin encontrarlos otros, sin encontrarlos otros 20 que tuvo. Son 30. 30, ¿verdad? Son 34. Entonces, ahí no hay que averiguar, revive la Quinta República. Ahora, y yo que, y ya para despedirme, ¿verdad? Me apunta. Para despedirme, quiero sí hacer una invocación. ¿Verdad? Tú hablas de revivar a la Quinta República, que yo pienso que es lo mismo. Es lo mismo. Está confundido mi ambiente. Yo creo que, primero, un mensaje interesante para evitar el desasosiego. Primero, en medio de la, de la turbulencia de esa lucha permanente, de esos dilemas de la dominicanidad. Primero, aumentar, avivar el fuego ciudadano. ¿Verdad? Eso es lo primero. Y lo segundo, en medio también de serios, de serias turbulencias, confiar en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Las Fuerzas Armadas, que son mis referentes, pero más que eso, está constituida por dominicanos de trato humilde, gente honesta e íntegra. Gracias, general. Gracias, Gracias, general.